En esta presentación, echaremos un vistazo a la auditoría frente a la contabilidad financiera. También echaremos un vistazo a las afirmaciones de los gerentes cuando pensemos en la creación de los estados financieros con respecto a un proceso de auditoría que se lleva a cabo para ellos. Cuando pensamos en la contabilidad financiera y la auditoría, solemos estudiarlas en orden. Entonces, si vamos a entrar en contabilidad, generalmente comenzamos con la contabilidad financiera y luego, en algún momento, podríamos pasar a estudiar la auditoría. Una de las razones por las que tenemos este proceso de esa manera, una de las razones por las que no aprendemos auditoría, y luego la contabilidad financiera, es porque la contabilidad financiera es realmente donde aprendemos a construir algo, partimos de conceptos de transacciones de la nada, aprendemos a construir los estados financieros, el producto final con él. Yo compararía esta analogía con la construcción de algo como un edificio. Ahora bien, uno pensaría que construir el edificio sería más difícil que volver al edificio y probarlo para ver si el edificio se armó de una manera estructuralmente sólida, que es similar a lo que se hace en una auditoría. Si auditamos algo, entonces estamos echando un vistazo al producto final de los estados financieros, generalmente con auditorías de tipo de contabilidad financiera. Pero si comparamos eso con un edificio, estaríamos tomando el edificio que estamos diciendo que es el edificio estructuralmente sólido. La construcción del edificio, o la construcción del estado financiero, es más difícil, que volver atrás y decir, está bien, es lo que se ha construido, lo que se ha hecho bien y se ha hecho correctamente. Y en muchos casos, en muchos sentidos, la creación de estados financieros es más difícil en muchos sentidos, porque en realidad estamos construyendo algo de la nada. Tomamos las transacciones de los estados financieros, las juntamos, construimos el resultado final, que son los estados financieros. Sin embargo, a medida que reunimos esta información, está bastante bien detallada como se supone que debemos hacer cada paso en particular, podemos pensar en armar el juego del ego para armar nuestro edificio. Y las instrucciones son bastante sencillas. Están bien definidos. Cuando comenzamos a registrar las transacciones, decimos, tengo una pregunta sobre cómo registrar esta transacción, qué cuentas deben debitarse y acreditarse. Consultamos la normativa, nos fijamos en los principios contables generalmente aceptados, obtenemos la respuesta, registramos la transacción de acuerdo con las normas, normas muy específicas. A medida que seguimos esas reglas de una manera muy específica, construimos nuestros estados financieros y llegamos a ese resultado final. Así que es un proceso largo, un proceso tedioso que requiere mucho trabajo. Pero a medida que avanzamos en cada paso del proceso, por lo general habrá un conjunto de reglas que podemos seguir y seguir bastante de cerca. Cuando pensamos en el lado de la auditoría de las cosas, ahora, lo que estamos haciendo es tomar el producto final, podríamos decir el edificio o los estados financieros, o la tecnología, estamos probando para ver si va a ser sólido, si el edificio es estructuralmente sólido, podría resistir. ¿O cómo se supone que debe ser? ¿Son los estados financieros estructuralmente sólidos? ¿Están completos? ¿Tienen todo lo que debería estar en él? ¿Tienen una representación o reflejo preciso de la situación financiera y el rendimiento de la empresa durante un determinado periodo de tiempo? Ahora, uno pensaría que eso sería más fácil de investigar. Pero es un poco confuso pensar que si tenemos el edificio, se puede decir, bueno, ¿cómo sé que se levantaría? Si tuvieras un terremoto o algo que se supone que debe resistir. Si tienes un 7 punto, no sé, sería un poco difícil entrar en eso. Y para probar eso, estamos aprendiendo algunas cosas diferentes. En primer lugar, vamos a aprender los principios de contabilidad financiera con mucha más. Porque a menudo, lo que hacemos es memorizar lo que estamos haciendo. Si voy a armar algo como un edificio, y me preguntas por qué arme algo, simplemente digo, oye, mira, esto es lo que dice la dirección. Y sigo la dirección y llego al producto final del edificio. Las instrucciones, por supuesto, tienen razones para ello. Siguen el principio de devengo y tienen más razones. Pero a menudo, a medida que seguimos las instrucciones, simplemente seguimos las instrucciones. Y podemos hacerlo con bastante claridad con la contabilidad. Y tenemos que probar si algo se ha construido o no de una manera estructuralmente sólida. No solo tenemos que seguir las instrucciones, tenemos que saber el significado de la dirección, cuáles son los principios reales que se siguen, como el principio de devengo, el principio de reconocimiento de ingresos, el principio de correspondencia o el principio de reconocimiento de gastos. Tenemos que conocerlos bien, y luego construir formas en las que podamos probar la solidez si estamos mirando el edificio. ¿Cómo podemos probar si esta cosa se caería sin tener un terremoto que la hiciera caer? ¿Si estamos probando los estados financieros? ¿Cómo podemos probar que es preciso, completo, sin probar básicamente todo o desarmarlo todo? ¿O al hacerlo en algún tipo de periodo de tiempo, será más fácil hacerlo? Aprender auditoría nos ayudará básicamente a comprender mejor los conceptos de la contabilidad financiera de una manera mucho más rigurosa. Vamos a deconstruir de alguna manera lo que se ha reunido de una manera muy estratégica para hacerlo de una manera que ahorre la mayor cantidad de tiempo, como lo hacemos nosotros. Así que tenemos que saber qué se ha construido, y por qué se ha construido, cómo se ha construido. ¿Cómo podemos entonces encontrar formas de probar la construcción de la misma para ver si se ha construido de acuerdo con las normas y reglamentos? Y para hacer eso, necesitamos saber cuál es la esencia o por qué se han elaborado esas reglas y regulaciones. Por lo tanto, la auditoría va a aplicar cosas más allá de los principios normales. Para construir la cosa real, tenemos que ver el tipo de habilidades analíticas, tenemos que pensar en, ¿cuáles son las afirmaciones detrás del principio de devengo, el reconocimiento de ingresos y el reconocimiento de gastos o el principio de emparejamiento? ¿Cómo podemos probar las cosas? ¿Cómo podemos armar algo para probar esos principios, aplicar esas pruebas y luego tratar de determinar si esas pruebas son suficientes o no para que podamos determinar si algo se ha armado con precisión o no? Así, por ejemplo, si echamos un vistazo al tipo de aserciones de la gerencia, recordaremos que los estados financieros son construidos por la empresa, la empresa dirigida por la gerencia. La gerencia es responsable de armar los estados financieros. El auditor es entonces responsable de probar los estados financieros de alguna manera. Entonces, cuando la empresa reúne los estados financieros, están haciendo afirmaciones, afirmaciones involucradas, básicamente cosas que la gerencia está diciendo, oye, estos estados financieros representan estas afirmaciones dentro de ellos. Han sido construidos de acuerdo con estas afirmaciones, nosotros, como auditores, queremos tomar esos estados financieros, examinar esas afirmaciones y luego determinar si ese es realmente el caso o no. A medida que avanzamos en estas afirmaciones, queremos tener una idea. Y no vamos a repasarlos con mucho detalle aquí. Pero queremos tenerlos en nuestra cabeza a medida que avanzamos. Entonces, cuando empezamos a crear la auditoría, realmente necesitamos saber exactamente qué aserción estamos probando, una pregunta de prueba común que la gente pasa por alto todo el tiempo. El problema conceptual común que tienen las personas dentro de las auditorías es que tenemos lo mismo que tenemos dentro de las auditorías. Conocemos la regla, leemos el libro de reglas, sabemos que se supone que debemos hacer este proceso aquí. Sabemos que se supone que debemos hacer esta prueba de auditoría aquí. Sin embargo, no sabemos por qué. No sabemos cuál es la afirmación, no sabemos qué es exactamente lo que estamos probando. Ahí es donde la gente a menudo se encuentra con problemas. HMM, ¿qué tipo de pruebas podemos hacer para probar básicamente este tipo de afirmaciones para ver si esto se ha hecho de la manera correcta? Una vez más, los tipos comunes de preguntas de prueba con las que las personas tendrán problemas es hacer coincidir la aserción real con la prueba que saben que tienen que crear, pero realmente no entienden cuál es la aserción. Por lo tanto, estas son afirmaciones de la gerencia sobre clases de transacciones y eventos y divulgaciones relacionadas, primera afirmación, ocurrencia. Ocurrencia, transacciones y eventos que han sido registrados o revelados han ocurrido, y tales transacciones y eventos pertenecen a la entidad. Así que, obviamente, si tenemos estados financieros que representen el hecho de que se produjo una venta, queremos saber si eso realmente sucedió. ¿O están tratando de inflar los estados financieros? ¿O por una razón u otra? Ya sabes, si es una venta básica ficticia por una razón u otra, necesitamos saber que algo realmente sucedió. Eso se ha representado en el estado financiero, la integridad. Se han registrado todas las transacciones y eventos que deberían haberse registrado, y se han incluido todas las revelaciones relacionadas que deberían haberse incluido en los estados financieros. Estamos diciendo, bueno, estos estados financieros no representan, ya sabes, algún tipo de transacción que posiblemente debería estar allí. ¿Es así? Podría darse el caso de que, por ejemplo, un gran gasto que debería estar en los libros de alguna manera no está allí, no se registró la depreciación, o algo así, si los estados financieros están terminados. ¿Todo lo que debería haberse registrado, se ha registrado? La autorización, todas las transacciones y eventos han sido debidamente autorizados. Los montos de exactitud y otros datos relacionados con el registro de transacciones y eventos se han registrado adecuadamente y las divulgaciones relacionadas se han medido y descrito adecuadamente. Las transacciones y eventos cortados se han registrado en el periodo contable correcto. Por lo tanto, es posible que algunas personas no estén tan familiarizadas con el término corte. Puede pensar en cortar que lo que debería venir a la mente en términos de contabilidad financiera son los asientos de ajuste. ¿Cuándo pensamos en las diferencias de tiempo? ¿Se registra algo en el periodo de tiempo adecuado? ¿Debería grabarse? ¿Deberían incluirse los ingresos? Es decir, si es un simple fin de año en el año en curso, o debería incluirse en el año siguiente. A menudo, los errores en la contabilidad financiera, así como el fraude, pueden ocurrir al registrar los ingresos y los gastos en el periodo de tiempo incorrecto. Por lo tanto, queremos verificar los cortes al principio y al final del año para verificar si están o no en el periodo de tiempo correcto. Desde entonces, los eventos se han registrado en las cuentas adecuadas, y la presentación, las transacciones y los eventos se agregan o desagregan adecuadamente. Y la información a revelar claramente descrita y relacionada es pertinente y comprensible en el contexto de los requisitos del marco de información financiera aplicable. Ahora vamos a echar un vistazo a las afirmaciones de la gerencia relacionadas con los saldos de las cuentas y las divulgaciones relacionadas. Así que ahora estamos viendo afirmaciones relacionadas con los saldos de las cuentas. Entonces, cuando miramos las cuentas reales, puedes imaginar básicamente revisando el balance general marcando estas cuentas, podemos comparar esto con nuestro tipo de analogía de construcción. ¿Qué vamos a hacer? Podemos encontrar cosas y básicamente probar esas cosas. Si nos fijamos en los estados financieros, podríamos pensar en, bueno, uno de los primeros lugares por los que empezamos podría ser que tomemos el balance general. Mira algo como el dinero en efectivo, compruébalo. Mira si podemos probar algo como las cuentas por cobrar, compruébalo. Podemos desarmar los estados financieros, por supuesto. Mirando esas cuentas reales y posiblemente probando esas cuentas reales. Entonces, cuando miramos los saldos de las cuentas, entonces estamos mirando cosas como la existencia. Entonces, existe la existencia de activos, pasivos, notas de capital. Cuando se piensa en estas cosas, también, por lo general, somos escépticos acerca de que los estados financieros estén sobreestimados. Y por lo tanto, por lo general, somos escépticos acerca de que, básicamente, si nuestro pensamiento sobre la existencia, quieres pensar bien, podría ser más escéptico hacia el efectivo que hacia los pasivos. Porque es más probable que pongan algo como efectivo o un activo en los libros para verse bien, en lugar de poner un pasivo en los libros que no existe. Eso los haría lucir peor. Por lo tanto, al analizar este tipo de afirmaciones, tenga en cuenta que, como auditor, probablemente esté buscando ser escéptico con respecto a que los estados financieros se vean mejor, en lugar de peor. Ahora, es posible que en realidad armen algo para verse peor. Cuando querrías verte peor, hay muchas veces que una empresa podría querer verse peor, o hay un momento en particular, donde las empresas querrían verse peor y pueden tomar acciones, acciones fraudulentas, posiblemente para engañar con el fin de verse peor. Y eso, por supuesto, estaría relacionado con los impuestos. Así que esas dos cosas siempre van en la dirección opuesta, ya sabes, si alguien está tratando de quedar mal, o tratando de armar algo solo para fines fiscales, a menudo es más probable que se vea peor. Porque si se ve peor que pagar menos impuestos, no vas al recaudador de impuestos. Conduciendo en, ya sabes, el coche de 100.000 dólares de la pareja, cualquier cosa por el estilo, normalmente la gente trata de verse peor, pero en cualquier otro momento. Y si se trata de empresas que cotizan en bolsa, o de una empresa que busca un préstamo, o de una empresa que intenta obtener inversiones de capital, el tipo de cosas típicas, las empresas hacen todo menos impuestos. Entonces la empresa normalmente intentará parecer mejor de lo que parece. Y esa suele ser la perspectiva que estamos viendo. Debido a que por lo general no estamos representando solo al IRS, no somos el usuario principal, posiblemente los estados financieros, los principales usuarios de los estados financieros. Y el motivo de la auditoría podría ser para los inversores. En el caso de las empresas que cotizan en bolsa, normalmente nos fijamos en los inversores, normalmente nos fijamos en la auditoría de las personas que podrían hacer negocios, como las personas que podrían dar un préstamo a los bancos y cosas así. Y por lo tanto, de nuevo, escéptico, por lo general en los estados financieros que están sobreestimados, se ve mejor. Y, por lo tanto, al observar estas afirmaciones y pensar en las pruebas, es probable que tenga ese tipo de inclinación escéptica hacia su perspectiva sobre cómo armar los procedimientos, derechos y obligaciones. La entidad posee o controla los derechos sobre activos y pasivos y son las obligaciones de la entidad, por lo que realmente tiene los derechos y obligaciones sobre los activos y pasivos que se informan. Entonces tenemos la completitud. Se han registrado todos los activos, pasivos y participaciones en el patrimonio que deberían haberse registrado y se han incluido en los estados financieros todas las revelaciones relacionadas que deberían haberse incluido en los estados financieros. A continuación, tenemos la exactitud, la valoración y la asignación, los activos, los pasivos y las participaciones en el capital se han incluido en el estado financiero en los importes apropiados y cualquier ajuste resultante de la valoración o asignación se ha registrado adecuadamente y las revelaciones relacionadas se han medido y descrito adecuadamente. La clasificación, los activos, los pasivos y el patrimonio neto se han registrado en las cuentas correspondientes y, por supuesto, la presentación, los activos, los pasivos y el patrimonio neto se agregan o desglosan adecuadamente. Y las revelaciones claramente descritas y relacionadas son relevantes y comprensibles en el contexto de los requisitos del marco de información financiera aplicable, que suelen ser algo así como los principios de contabilidad generalmente aceptados GAP.